El área de neonatología del Hospital Miguel Alcibar de Bahía de Caraques, en Sucre, aún no funciona al 100%. Esta área cuenta con seis de las 33 camas anunciadas en su inauguración el 15 de diciembre de 2022. Aquella vez se indicó que después de mayo de 2023, la Casa de Salud estaría en toda su capacidad. Para el 15 de abril vamos a abrir 10 puestos de unidades de cuidados intensivos, dos quirófanos para atención de 24 horas y en la siguiente etapa, en los siguientes 90 días, se abrirán 33 puestos de neonatología. Ángel Villacreses, director médico de esta Casa de Salud, indicó que el servicio se está prestando normalmente, pero que el proceso para completar el equipamiento quedó para la planificación del próximo año. Había no terminado con el equipamiento porque cerramos prácticamente el año de planificaciones como tal y bueno, la planificación, hoy el gobierno tiene la apertura de recibir la nueva planificación del hospital con nuevo equipamiento para las nuevas especialidades. María Cecilia Guillén, coordinadora Zonal 4 del Ministerio de Salud, indicó que para el primer trimestre del 2024 se tiene previsto completar las camas a pesar de que se había prometido cumplir con este objetivo en este 2023. Sin embargo, se hizo una reprogramación por tema de la importación del equipamiento, que son inconvenientes externos a la institución, más bien del equipamiento que siempre se trata, que sean de última tecnología y por la importación quedaría para el primer trimestre 2024. ¿Y estará en el proceso de adquisición? Sí, por supuesto, estamos con el proceso de adquisición en ese hospital. Usuarios de la Casa de Salud comentan que por el momento no deben comprar recetas en farmacias externas, pero solicitan que se habilite un área de espera para familiares de pacientes, pues actualmente lo hacen en los exteriores. No he subido casi arriba, no me hay que abajo que está, nomás de entrar y bajar rápido. ¿Todo el andado? Sí, porque todos están arriba. El Hospital Miguel Hilario Alcibar de Bahía de Caraques cuenta con 80 camas sensables y 37 especialidades de las 23 que tenía cuando funcionaba el Hospital de Contingencia. Entre estas, se indicó existen especialidades complejas como neurología, neurocirugía, cardiología, cirugía vascular, traumatología, entre otras.